Yo estoy encantado, porque mira, además tengo también el resultado de... ¿Te acuerdas que hace un par de semanas hablamos aquí con Mar Olayo? Sí. A raíz de la familia numerosa de los Olayo. Sí, sí, sí. Y nos contó esta iniciativa que se llama Cinco Palabras. Sí. Ella es la presidenta de la Asociación de Escritores Solidarios de Cinco Palabras, que este reto de escribir un relato breve que incluye a Cinco Palabras que alguien sugiere. Y entre tú y yo, pues sugerimos ahí una... ¿Cuáles eran? ¿Azúcar? ¿Atardecer? Guarrindongada, chorizo. Guarrindongada, es verdad. Y chorizo también. ¿Chorizo? Sí, yo creo que también estaba chorizo. Sí, tú dijiste unas así como muy monas y yo dije unos desabruptos. Yo dije atardecer y hay comunión, dije también. Comunión, sí, sí, comunión, sí, 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 sí. Pues... ¿Y? Pues tengo el... tengo el resultado. Fastidies. Sí. Como tipo quiniela, tengo el resultado y... Ha habido muchos relatos, ha habido muchas participaciones. Bueno, no me lo puedo decreer. Por ejemplo, Aurora Rapun, por ejemplo, Clara Aránega, o el de una usuaria que se hace llamar Galilea. No, son gente que no existe al Cinnamari, son motes, sí. Sí, 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 claro que existe. Es todo malo, Layos, que yo creo que hace todo ella, ¿no? ¿No te parece? No, no creo. Y hemos elegido para escuchar en este programa... Venga, va. ...un relato que se titula Un día de furia y cuyo autor es Rafael Blasco. Recuerden que estas son las cinco palabras que había que utilizar. Azúcar, atardecer, chorizo, comunión y guarrindongada. Shopping, mobbing, fashion... Estaba hasta los cilindros. Tras un día de trabajo interminable como un vaso de Duralex, la radio atormentó mis oídos en inglés hasta que me senté frente a aquella guarrindongada. Supuesta carne plagada de aditivos y un refresco con tanto azúcar como para hacer una barricada. Transformado en Michael Douglas en un día de furia, aquel atardecer realicé una pintura rupestre de hamburguesa en la pared. Crucé la calle y entré en un reducto de comida clásica. Unos callos con chorizo confirmaron la paz con mi alma y mi comunión conmigo mismo. Muy meritorio. Oye, la pianola de fondo impresionante, ¿eh? El casiotón ese que han puesto de fondo, muy meritorio, dice. Oye, la voz de Enrique Pérez Rioja... Ah, pero es de verdad. Yo pensaba que era Fortea o una cosa de estas. Pero es un relato verdadero. ¿Tú crees que Fortea está todo el tiempo trabajando? Sí, oye, pues esta mañana muy temprano me ha mandado una cosa de estas sonoras que hace... Pues sería desde la playa, porque por aquí no se le ha visto. ¿No está ahí? Pues me ha mandado una cosa de un pastel, de no sé qué. Este hombre, qué dinámico. No está aquí desde hace por lo menos un mes y medio. No me lo puedo de creer. Fortea no se le ha visto el pelo y pelo tiene. ¿Y este relato es verdadero? O sea, ¿no? Este relato es verdadero, claro que sí. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas, sí. Además me recuerda a la Asociación de Escritores Solidarios que este mes de julio están queriendo dar voz a el síndrome de Angelman. Bueno, bueno. Angelman, que es de origen genético. Bueno, bueno. Pues para eso estamos, para eso estamos aquí.